A estas alturas realmente creo que es muy difícil que aparezca alguna empresa tecnológica, saque un nuevo producto y la gente diga Oye, esto de verdad es un gran salto que va a cambiar la vida de todos Y el gran exponente de estas empresas pseudo innovadoras que tenemos en el mercado y todas vanguardistas que siempre están en la última tecnología Es nuestros queridos amigos de la manzanita mordida Apple Que desde que se murió el Steve Jobs no han hecho nada tan relevante como quitarle el cable Lightning y poner el cable USB-C Y ni siquiera porque ellos lo hayan hecho para diversificar sus productos, sino porque la Comisión Europea los obligó Y aunque Apple esté en mi top 3 de compañías más malvadas del mundo junto a Disney y Electronic Arts Yo aún así reconozco que por ahí, si sabes buscar bien entre sus productos más antiguos, por ahí que tienes algo bueno que se acomode a lo que tú tienes Para gastar y también lo que tú quieres Pero hoy Apple ha anunciado el iPhone 16 y no cambia nada Es prácticamente la misma cosa que el iPhone del año pasado El iPhone 15, que fue tan polémico en su momento porque una chica española salió en el TikTok a llorar porque la batería se le acababa muy rápido Y no quería cambiar su celular en la garantía Este móvil que está grabando ahora mismo tiene un 3% de batería y lo tiene que cargar tres veces Estamos a las 6 de la tarde Apenas lo puedo usar porque se me descarga la batería y me quedo sin móvil Tengo que ir con este No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil Y la única solución que me ha dado el señor, el chico joven, porque la verdad era joven Es, si quieres te devolvamos el dinero Le he repetido varias veces Señor, si yo lo que no... Yo quiero el móvil, le he dicho Bueno, pues es lo que hay ¿Pero cómo que es lo que hay? Y a pesar de que este sea un video cómico y trágico a la vez Porque la pobre chica no puede disfrutar uno de los tres celulares que tiene Refleja precisamente cómo es el consumidor de Apple promedio Y ahora tengo que hablar del iPhone 16 Que su más grande atractivo es que tiene un procesador nuevo que dice ser 30% más rápido que el iPhone 15 Y espero que no chupe toda la batería que hay porque tiene casi la misma capacidad de batería que el iPhone del año anterior Y espero que esta chica no se llegue a comprar el iPhone 16 porque al enterarse que su procesador consume más Y va a succionar toda la batería que tiene, va a cometer una locura Y la otra gran característica que justifica los 800 dólares que cuesta el iPhone base de 128 GB Es que ahora la cámara tiene una copia de Google Lens Incorporada Que entre comillas está potenciada por inteligencia artificial y toda esta moda que está solo para subir acciones de una empresa Y algo que me parece muy cuestionable relacionado a todo esto de las inteligencias artificiales Es que Siri va a tener cierto acceso a tus mensajes de texto, tu lista de contactos Y va a estar relacionada con la función que les dije de la copia de Google Lens de Apple En la que básicamente va a poder determinar el contexto de ciertas imágenes Como dice acá, ¿no? Envíale a Erika las fotos de la barbacoa del sábado Y Siri entenderá qué fotos enviar y las enviará automáticamente la persona correcta Y esto de Siri creo que va de la mano Con que ChapGPT va a ser totalmente gratis Y va a venir de fábrica creo con los iPhone 16 que salgan Y todo esto no hizo más que recordarme esa inteligencia artificial de una voz Que podía conversar contigo Que podía verte a través de la cámara de tu celular Y podías enseñarle, no sé, una foto Y entender cierto contexto que podía tener Y comunicarse abiertamente contigo Hey, Chad, are you there? Hey, yeah, I'm here, what's up? Hey, let's do, let's have some fun Uh, I'd like you to be super sarcastic Everything you say from now on is just gonna be dripping in sarcasm How does that sound? Oh, that sounds just amazing Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything I'm so excited for this Nope, that's okay Let's get this party started Or whatever Y creo que las empresas tecnológicas están que se mueven hacia esa dirección Que, a ver, no quiero ser el típico conspiranoico lunático Con su bolsa de aluminio en la cabeza Pero esto ya no me parece tan divertido O sea, hace cinco años era un meme Que esto iba a pasar en el 2050 Pero el futuro es hoy, oíste viejo Y ya llegó Y esto no es más que mucha información privada De los usuarios que guardan las grandes empresas Que precisamente empresas como Apple No es como que sean unas santas Y al menos puede ser interesante El avance tecnológico que puedan tener OpenAI Y ahora Apple Y muchas otras empresas en diferentes rubros Como por ejemplo en las tarjetas gráficas NVIDIA, AMD con el DLSS, el FCR El Frame Generation Y este punto ya no lo quiero conectar tanto con La privacidad y la invasión que puedan tener las empresas En nuestra vida privada Sino que el iPhone 16 A pesar de ser la misma basura que el iPhone 15 Apple ya no está apostando a mejorar tanto el hardware O incluir funciones nuevas Porque ahora todos los esfuerzos de la industria tecnológica Están en la inteligencia artificial Ejemplo tengo a NVIDIA Que la serie 4000 Sobre todo la 4060 No es el gran salto en comparación a la 3060 Sino que ahora su fuerte es la inteligencia artificial Y las tecnologías que pueda tener Los drivers, el DLSS Pero en poder bruto Por ejemplo en edición Los benchmarks dicen que son prácticamente lo mismo No hay mucha diferencia Y en el precio pues que no lo vale tanto Porque tú puedes pensar Que esto de la inteligencia artificial Y de tener nuevas tecnologías Es súper beneficioso Pero cuando parte del marketing del iPhone 16 Es que ahora puedes hacer emojis nuevos Con inteligencia artificial Ya no me parece que sea tan buena idea O que sea tan revolucionario Como quieren hacernos parecer que es Porque si en algo es muy bueno Apple Es en el marketing Y en hacer creer a la gente Sobre todo de países tercermundistas Y pobres como los de Latinoamérica Que tener un iPhone es la gran meta en la vida Que es lo más Que es lo mejor que puedas tener Y luego tienes a gente como la chica esta Que te ofrecen devolverle su dinero de su compra Pero no Ella está encinismada en querer el iPhone 15 El iPhone 15 Porque si no se va a morir Y puede parecer que yo sea Un fanboy de Android Un fanboy de AMD Pero tengo que decir dos cosas Actualmente para mejorar mi celular Android Estoy considerando comprar un iPhone No porque iPhone y Apple Sean mis supermarcas favoritas Sino porque Lamentablemente los celulares Android Y sobre todo los celulares chinos Que tienen la mala costumbre De ser un mastodonte gigantesco Que cuando me lo pongo en el bolsillo Se ve un bulto tremendo Y cuando quiero caminar Se me hace difícil Porque tengo 7 pulgadas de aluminio caliente Encima de mi músculo derecho Apretado por un yin en verano Y con el iPhone no pasa eso Sobre todo con los iPhone mini Lamentablemente Apple Ya no piensa en la gente pobre Y no ha dicho nada Sobre los iPhone SE Y más se ha concentrado En los nuevos colores Que van a tener Sus audífonos Estos los Airbots Pobre Steve Jobs Se debe estar revolcando en su tumba Porque la innovación en Apple Ha muerto Y con respecto a las tarjetas gráficas Actualmente estoy usando Una NVIDIA Una 1660 Ti Y la única razón Por la que me la compré Por encima de AMD Es por los codecs Nada más Aún así creo firmemente Que debes escoger un producto No exactamente por la marca Si no por lo que el producto en sí Te pueda llegar a ofrecer Y la verdad es que El gran cambio Las nuevas tecnologías Que supuestamente ofrecen Los iPhone que salen En última generación No hay tanta diferencia Con el año pasado O sea Si hay diferencia por ejemplo Con el iPhone 11 Que es de hace como 5 años Pero no tanta diferencia Con el iPhone 15 Del año pasado Y también estar Más receptivo Con las cosas Que puedan salir Porque yo recién me he enterado Que desde el iPhone 15 Pro Los iPhone son compatibles Con Ray Tracing Y están mejor preparados Para el gamer Que muchas PCs actuales O sea Te corren por ejemplo El Resident Evil 4 Remake Con Ray Tracing y todo Y eso es sorprendente Porque lo estás haciendo En un celular Que supuestamente Solo es para Instagram Y a lo mucho Para fotografía Para la gente Que no se quiere comprar Una cámara profesional Se compra un iPhone Que cuesta lo mismo Pero un punto a favor De los iPhone Sobre todo los más antiguos Es que tienen un diseño Bastante bonito Y son bastante compactos A diferencia de los Android Que cuando los guardo En mi bolsillo Parece que he guardado Las tablas de los 10 mandamientos Ayer actualicé La versión de Android De mi celular Y está peor Que antes de la actualización Igual Eso solo son debates Y pensamientos De cosas que nunca Nos vamos a comprar Quiero agradecer A los miembros del canal Por ayudarme con su membresía Recuerda que puedes apoyarme Desde menos de 50 centavos de dólar Suscríbete Comenta Da like Sígueme en Twitter Yo he sido Fantasy Y en caso de que no los vea Buenos días Buenas tardes Y buenas noches